Univerostar Tenerife que tuvo este martes una única sesión dentro de una semana con mucha carga de trabajo en la pista y también en el gimnasio del Santiago Martín. La plantilla de Chufu y Dorreta tiene nuevos amistosos a la vista y un desplazamiento a Tarragona, donde el viernes se va a enfrentar al técnicón Tazara Gosa y el domingo al Partizán de Belgrado. Todo con la reciente noticia de la convocatoria de dos de sus jugadores para la selección española, Sebas Saiz y Javier Beira. Poder estar en la selección, poder representar a España, empezar este nuevo ciclo de la segunda fase dentro del equipo, dentro del grupo e intentar volver a conseguir las dos victorias como hemos hecho en los seis primeros partidos.